...94 con el voto de la presidencia, votos que obtuvo el doctor Walter Gutiérrez y han decidido darle su apoyo. Hay un grupo que todavía está dentro del cuestionamiento, pero creo que esto hay un buen indicativo de lo que sucede en el Congreso. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, por un lado hay que saludar que finalmente el Congreso ha elegido un defensor del pueblo. Yo creo que ese hecho en sí ya es positivo, ¿no? Ahora, que haya sido la mejor elección dentro de los tres candidatos que habían yo no comparto esa opinión, ¿no? A mí me parece que el perfil mejor para ese cargo defensor del pueblo lo tenía el doctor Samuel Abad. ¿Por qué? Porque el doctor Samuel Abad había trabajado 11 años bien en la Defensoría del Pueblo. Para ser defensor del pueblo, que es un cargo fundamentalmente de defensa de los derechos humanos, del ciudadano, se necesita gente que tenga una trayectoria en derechos humanos, que conozca el tema, que tenga años defendiendo los derechos humanos, no cualquiera. El perfil de los otros dos candidatos, que son buenos en su especialidad, hay que decirlo. Cada uno en lo suyo, digamos, tiene una trayectoria importante. El doctor Mendoza como juez tiene una trayectoria importante, ha llegado hasta la Corte Suprema. El doctor Walter Gutiérrez también tiene una trayectoria como decano del colegio de abogados, en fin, como productor editorial de libros jurídicos, digamos. Representante del Comité de Honor del Pacto Ético Electoral en las últimas elecciones también. Pero no le conocemos, pues, a ninguno de los dos una trayectoria de defensa de los derechos humanos, y una experiencia en ese campo práctico, ¿no? Un compromiso con eso. En cambio, me parece que en el caso del doctor Abad, sí tenía ese perfil para este cargo preciso. Ahora, Enrique, creo que una vez ya en el cargo, ya juró, ya juró hace unos instantes, creo que el beneficio de la duda se le puede dar para empezar un trabajo que va a tener que hacerlo con mucho empeño, ¿no? Sí, mira, la primera reflexión que tendría que hacer es ¿hace cuánto tiempo estábamos con el asunto del Defensor del Pueblo? Bueno, cinco años. De manera interina. Creo que, o sea, evaluamos la gestión, no solamente de orden del Ejecutivo, de lo que se hizo los cinco años anteriores al gobierno ahora que está iniciando de Pedro Pablo Kuczynski, sino también la acción parlamentaria que tuvo su grupo, en el caso de Ollantumala, por ejemplo, una de las cosas de las falencias del Congreso anterior en general fue no haber tenido la capacidad de haber elegido el Defensor del Pueblo. Bueno, creo que una vez elegido, creo que me parece un paso importante y fundamental que ya esté, por fin. Y creo que era un tema que tenía pendiente, además que creo que unaba al desprestigio también de la institución, ¿no? No ser capaz, pues, en cinco años de ponerse de acuerdo para elegir en un tema además tan delicado como es la Defensoría del Pueblo. Creo que es primero un acto que hay que saludar y luego, en efecto, darle el beneficio de la duda. Creo que es un profesional destacado, representante, por lo menos en el tema gremial que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Yo creo que vamos a ver y esperemos todos que cumpla una tarea importante al frente de la institución que además es clave y básica para la vida del país. Cuando sale la doctora Beatriz Merino, que era la defensora del pueblo, entra Eduardo Vega y luego, enseguida nomás en el 2011, intentan escoger al nuevo defensor del pueblo y el defensor por el que votaron la mayor parte de los congresistas sin llegar a las dos terceras partes fue justamente Guatributier, ¿no es cierto? Por supuesto. Yo creo que él tenía la posibilidad hace cinco años y la consiguió ahora. No es un candidato, digamos, nuevo que haya aparecido recientemente. O sea, él ha tenido una trayectoria no solamente en el ámbito profesional, en el ámbito gremial, sino también justamente habiendo tentado el cargo. Entonces, creo que ahora las condiciones se han dado para que por fin lo pueda asumir y esperemos que le vaya bien. Naturalmente, los otros candidatos también tenían un perfil importante, interesante, otras características, pero esperemos que Walter Gutiérrez lo pueda hacer de la mejor manera, ¿no? A mí me gustaría, doctor, verle el otro ángulo también, que significa haber conseguido consenso, ¿no es cierto? El haber consenso... Aunque ahora... Bueno, pues esto pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Ahora en Perón por el cambio están no, sí, que tú votaste en neutral, no, que tú votaste por... Bueno, pero eso pasa. Ha dicho Will Lombardi, el congresista, que no votan como soldados, lo cual me parece correcto. Pero, en fin, creo que se logró un conceso importante que no se lograba hace mucho tiempo en el Congreso de la República para este cargo. Creo que eso nos da una visión de lo que podría ser este Parlamento. Mira, yo creo que Walter Gutiérrez tiene un camino no muy sencillo en este gobierno. ¿Por qué? Porque él tiene un gran desafío cuál va a ser, primero, convertirse en un luchador por los derechos humanos, que no lo ha sido, digamos. Va a tener que, digamos, comprometerse en este cargo de una manera muy importante. Y, en segundo lugar, va a tener que demostrar que no es, pues, una persona cercana al partido aprista peruano, porque todos los ataques que ha recibido ha sido que él no tiene independencia política, política partidaria, y que para un cargo tan importante como este se necesita una persona que tenga independencia política. Ahora, Van Galverde, su nombre no lo lanzó, era para esta oportunidad. Así es, pero en la anterior, sí. En la anterior, sí. Cuando fue decano del Colegio Abogos de Lima, nombró como su brazo derecho una dirigente aprista, cuando condecoró, pues, a González Posada, antidirigente del partido. González Posada, a su vez, lo propone como candidato a la Defensoría del Pueblo. Es decir, hay toda una trayectoria de relación muy cercana de Walter Gutiérrez con el partido aprista, y ahora va a tener que, en la práctica, en su práctica, como Defensor del Pueblo, va a tener que demostrar que realmente va a ejercer su cargo con autonomía. Porque lo preocupante es que en el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, y después también, hemos visto muchas veces acuerdos entre el partido aprista y el fujimorismo. Entonces, que esta persona sea cercana al partido aprista y el fujimorismo sea mayoría en el Congreso, podría hacer pensar de que van a trabajar de una manera conjunta con no sé qué fines, ¿no? Yo también quiero ser positivo, yo quiero darle el beneficio de la duda, como dice acá mi colega, y esperemos que por el bien del país no suceda lo que muchos temen. Doctor Fernández, ¿podemos hacer algún análisis de esta primera etapa del gobierno de Perónos por el cambio previo a esta visita a China, previo a la visita a Chile, las medidas que se van adoptando, aunque muchos esperan que se adopten más, ¿no? Se adopten cosas visibles. ¿Cómo podría evaluar esta primera parte del gobierno? Mira, yo creo que en términos generales es positiva, ¿no? Es positiva porque casi todos los actores están tratando de empujar el carro hacia adelante, me parece, salvo excepciones, ¿no? Siempre hay un becerril o alguien parecido que dicen cosas totalmente inapropiadas, ¿no? Pero en general yo creo que hay una intención de empujar el carro hacia adelante, me parece que Zavala se ha ido afianzando en su cargo, creo que ha atendido puentes con las demás bancadas de una manera exitosa, creo que la figura de PPK también está aumentando en popularidad, me parece que su estilo, digamos, relajado, ¿no? Sencillo y su permanente, digamos, presencia en diversos sectores populares, en diversos eventos populares, donde siempre es bien recibido y la gente pues se ríe porque uno ve a PPK y se ríe, ¿no? Es carismático. Es carismático, hace reír a todo el mundo, a los presidentes, a los futbolistas, a los anticucheros, todo el mundo se ríe. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Es un país que la gente esté contenta, esté alegre, que tú hicieras la alegría. Pero hasta cierto punto, ¿no? Porque la gente dice, oye, ya basta de risas, ya, queremos acción, por favor, basta de bromas, señor PPK. Yo creo que es un estilo relajado que contrasta probablemente con el estilo de un militar como fue Ollantumala, que es todo lo contrario. Entonces, claro, el contraste es notorio, ¿no? ¡Exitosa! Entonces, él no es pues un militar, ¿no? Él no tiene ese rostro adusto que estamos ya medios acostumbrados, acordemos que Alan García también era así, más o menos, acordando las distancias. Alan García andaba bailando por todos lados, el peteo y no sé qué. O sea, él también tenía su... Bueno, en campaña todos son graciosos. Tenían sus bailecitos, ¿no? Pero también como presidente, también es una persona alegre, ¿no? Canta, apenas podía también cantar. Yo no veo nada de malo en eso, al contrario, yo creo que la alegría es algo bueno que hay que rescatar. Entonces, en términos generales, yo creo que tanto la oposición como el gobierno están marchando bien. Yo creo que los líderes del gobierno se están afianzando, ya sea Zavala, como el presidente, cada uno en su campo. Y espero que le den, pues, el día de mañana... Las facultades, ¿no? Las facultades. Ya se vienen, ya se vienen. Antes de pedir la respuesta de Enrique, quiero dar los números telefónicos para que el público pueda llamar también y hacer sus comentarios. 2-5-1-9-4-22, 2-5-1-9-4-22 y el 4-6-7-4-4-4-9-9. ¿Cómo es ese pedido de facultades también? Bueno, yo creo que justamente yendo un poco en la línea de la reflexión respecto a los días que van del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, naturalmente, pues, estamos hablando de un tiempo excesivamente corto como para hacer un primer análisis. Creo que podríamos empezar a esbozar cómo se va a conducir el gobierno a partir, siquiera, de los 100 días y el efecto de las primeras medidas que además van a depender justamente de lo que va a pasar el día de mañana. Pero entiendes que mucha gente ya reclama medidas, ¿no? Naturalmente, porque además venimos de un proceso en el cual, primero que coincido con mi colega en el sentido de que es positivo que haya, yo lo resumiría en un manejo más inteligente con la prensa y mejor de la comunicación que sintoniza más con la gente, ¿no? Pero, de otro lado, naturalmente, hay también un nivel de resaca respecto a lo vivido por el gobierno pasado. La gente dice tuvimos demasiadas expectativas en tema de seguridad ciudadana, en tema de justicia social, porque se ofreció muchísimas cosas, por ejemplo, en el sur del país y de alguna forma Kuczynski arrastra eso y se supone que usted representa el cambio. Entonces, necesitamos medidas rápidas. Eso es lo que la gente está... Eso es lo que la gente... Y en realidad no es culpa del PPK, es culpa de lo que ha vivido pasando hace unos meses antes que la suma. Me escribe Rafael Capodónico a la cuenta de Twitter y me dice, política en crisis, APRA en elecciones, adentro están que se mechan, el PPK, voto dividido, frente amplio, pugnas, le hacen un favor al fujimorismo que se muestra solito. Bueno, no está tan lejos de la verdad, el único grupo que se muestra cohesionado y unido ahorita es Fuerza Popular, ¿no? Ahora, eso también es... hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Aquí lo hemos conversado algunas veces, el bloque de 73 congresistas fujimoristas no son todos del partido fujimorista. Pero hasta ahora trabajan de la mano. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora vienen trabajando de la mano y respecto a la izquierda unida, a la unidad de la izquierda, también hay que recalcar que la derecha tampoco está unida, ¿no? O sea, eso no se comenta, pero la derecha está desunida, pues, ¿en cuántas candidaturas? En la de Toledo, en la de PPK... Pero es más sólida, ¿no? O sea, no es unida, pero ya vemos que en las últimas elecciones presidenciales la gente decidió ir por dos posibilidades de derecha, ¿no? Sí, y también por dos de izquierda. ¿Por qué por dos de izquierda? Verónica Mendoza y Goyo, digamos, fueron dos candidaturas nada más. Pero los que pasaron a segunda vuelta fueron dos de derecha. Claro, claro. No, no, eso sí, definitivamente, pero... Yo digo, quienes necesitarían estar más unidos para pasar esa línea que los lleve a la segunda vuelta otra vez, tendrían que ser los de izquierda, ¿no? Claro, a lo que voy es que tanto en la izquierda, en el centro y en la derecha faltan partidos políticos sólidos y lo que vemos es que hay caudillos, todavía son pequeños caudillos dueños de sus partidos que no importa dividir las fuerzas con tal que yo sea el candidato, ¿no? entonces la izquierda se presenta desunida, el centro se presenta desunido, la derecha también desunida y eso es un síntoma de atraso político, ¿no? Cuando los intereses personales están por encima de los intereses del país. El país necesita pocos partidos, partidos sólidos, bien organizados, con programas y con varios candidatos, con varios dirigentes, con varios liderazgos y eso hay que recalcar algo positivo, o sea, hay que rescatar del Frente Amplio es que están planteando que existan múltiples liderazgos, ¿no? También la forma de elegir a su candidato a la presidencia en primarias, yo creo que también ha sido positivo, ¿no? O sea, tratando de ver también algunas cosas positivas, yo creo que hay que rescatar eso y sobre todo lo de los liderazgos múltiples, o sea, que no haya un dueño del partido, ¿no? Yo creo que el APRA probablemente está transitando también hacia eso, ¿no? Luego de haber tenido pues una figura muy fuerte como la de Aya, una figura muy fuerte como la de Alan, ¿no? De repente ya está pasando esa etapa, digamos, de un caudillismo partidario y esperemos que en todos los partidos se avancen hacia liderazgos múltiples. ¿Qué piensas, Enrique? Bueno, sí, justamente el comentario es una foto creo que momentánea porque ten en cuenta que si bien ahora se actúa uno, como se ha dicho, de manera unitaria, eso no garantiza que conforme avance el gobierno todos estos congresistas del fujimorismo van a seguir actuando así. Imaginemos que sí, también tendrán pues la carga de la responsabilidad de lo que hagan en el Parlamento. Evidentemente ten en cuenta que Keiko Fujimori ha sacado 40% en primera vuelta y si a pesar de que actúan unitariamente también se pueden equivocar unitariamente. Es decir, que podrían cometer grandes errores que el porcentaje seguramente de la postulación creo que segura de Keiko Fujimori del 2021 podría debilitarse por su acción parlamentaria si es que no la planifican bien. O sea, hay un lado positivo pero también puede haber un efecto colateral. Creo que el fujimorismo seguirá de alguna forma consolidándose como partido, no sé si su éxito electoral sea tal o no, pero creo que todavía tienen una perspectiva de algunos años. Primero que tienen una candidatura posible el 21 y creo que los demás partidos están atravesando un proceso de renovación interesante como por ejemplo el PPC que se nota que va a haber un congreso nacional pronto en el APRA también y vamos a ver lo que hace el Frente Amplio primero definiendo cuál va a ser su estructura partidaria porque hasta ahora la misma es controlada por Marco Arán y a ver si llevan a cabo el congreso que están esperando para el veintitantos de septiembre vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a ambos por haber estado doctor Carlos Fernández Fontenón muy amable gracias por acompañarnos igual Enrique Valderrama también. Muchas gracias muy amable gracias a ustedes.